La plenaria del Consejo de Barranca, Bermeja, tramita este martes proyecto de acuerdo que tiene que ver con estímulos para creadores y gestores culturales del municipio. La ponente de la iniciativa es la corporada Elayne Jiménez. Hace una semana muy positiva para el sector cultural, afortunadamente, aquí en la Corporación Edilicia hemos sacado adelante varios proyectos de acuerdo referentes al sector cultural. Primero se encuentra el 014 que busca la adopción del programa de estímulos culturales para los artistas y gestores de nuestro municipio. Ya pasó en primer debate, hoy se encuentra en segundo debate y esperamos que contar con la aprobación por parte de los concejales. Segundo está el 021 que busca la creación del programa de escuelas de formación de nuestro municipio, el cual busca que quede mínimamente aplicable para ocho meses del año. También ya pasó el primer debate, esperamos contar con feliz término en el segundo. Y tenemos el 023 que busca la adopción del Plan Municipal de Cultura, que es esa ruta de navegación para el sector, para la aplicación de todas las políticas públicas de dicho sector. Jiménez explicó para Enlace Noticias en qué consisten los estímulos que a partir de ahora se entregarán como política pública de esta municipalidad. A ver, el programa de estímulos busca el reconocimiento de esa labor que desarrollan los gestores, el cual está proyectado bajo las 10 expresiones artísticas que se manejan en el municipio, como son en este momento, recuerdo, arte, música, danza, audiovisuales, biblioteca, gastronomía, entre otras. Lo cual busca reconocerles precisamente el trabajo que ellos desarrollan día a día. El ambiente de esta iniciativa es favorable para su aprobación en el Consejo de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.